Ha sido un año tremendo, un año que en el 2019 era impensable. Estábamos comentando antes que era una ciencia ficción que ha superado la realidad, ha superado la ciencia ficción. Un año donde muchos términos que antes eran impensables, que si antígenos, que si PCR, que si desescalada, confinamiento, etc., pues se han convertido casi en la conversación diaria. Un año que ha pasado, parece que ha pasado rápido, y sin embargo recordemos que no hace ni un año que estábamos viendo en las noticias que en China parece que había algo nuevo, que desinfectaban las calles y veíamos hospitales que se hacían en un mes y que se decía que era imposible prácticamente que llegara esto a nuestra, bueno, a Ceuta, a Europa, al mundo en general. El presidente del Colegio de Médicos vuelve a pedir responsabilidad en estas Navidades y recuerda que la tercera ola pende sobre todos nosotros como una espada de Damocles. Enrique Rovira Alta apunta a que el hecho de que cada autonomía tenga restricciones distintas puede llevar a la confusión entre la ciudadanía. El llevar medidas distintas por comunidades está creando confusión entre la gente, porque además crea una sensación como decir, bueno, nos están tomando el pelo, es decir, ¿cómo puede ser que aquí la Navidad sea de una forma y en una comunidad autónoma que está a kilómetros nuestra sea de otro? Es decir, la gente cree que nuestros políticos, nuestros gestores, nuestros gobernantes actúan con poca seriedad y sobre todo después de la elección que nos ha dado este virus tan a la fuerza. Por último, y sobre la nueva cepa en Reino Unido, Rovira Alta considera normal que los virus muten. Sobre si la vacuna cubrirá esta nueva cepa, el presidente del Colegio lo ve probable, aunque no seguro.